¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo inestable en buena parte del territorio nacional, sobre todo aquí en nuestra región centro-occidente, y eso se traduce en los chubascos, las tormentas eléctricas que se están presentando, sobre todo en horas de la madrugada. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, aquí podemos observar cómo se concentra nubosidad hacia el centro del país, sobre todo en la zona centro-occidente, y esos son los chubascos y las tormentas eléctricas que estamos observando en horas de la madrugada aquí en la zona metropolitana y en buena parte del centro y sur de nuestro estado. Ahora la noticia importante es la nueva tormenta tropical que surgió en el Pacífico, lleva por nombre Carlota, y veamos ahora en esta imagen del satélite dónde se encuentra en este momento en horas tempranas, ya fue localizada en esta región, como ustedes pueden ver está prácticamente al sur de la frontera entre Guatemala y México, y se está desarrollando rápidamente. Veamos los últimos datos y hacia dónde se dirige el centro nacional de huracanes. Aquí podemos observar dónde se encuentra, como les decía, casi al sur de la frontera, pero en mar adentro, lógicamente, y bastante alejada. Se encuentra a unos 965 kilómetros de Acapulco, al sureste de Acapulco, y esta es la trayectoria del centro nacional de huracanes para los próximos días. O sea, podría estar impactando tierra ya a las 11 de la noche del viernes, o sea, del día de mañana, y con fuerza de huracán. En este momento tiene vientos máximos de 70 kilómetros por hora, y como pueden observar, el movimiento es directamente hacia la costa. Ya hay alerta en las costas de Guerrero, Oaxaca, y parte de Chiapas. Mucho ojo con este sistema, porque puede traernos algunas consecuencias allá en el sureste. Pero veamos qué va a pasar hoy aquí en la zona metropolitana. Tendremos lluvias, lluvias que ya se produjeron en horas muy tempranas, pero también en la tarde-noche van a continuar. 31 grados por la tarde, 17 en el amanecer, la temperatura más baja en días anteriores. Lagos de Moreno con 33 y 16, combinación de nubes y sol. Es posible algún chubasco, pero muy ligero. En lo que respecta a Colotrán, 34 en la tarde, 16 mañana temprano. También combinación de nubes y sol, y la posibilidad de algún chubasco en horas de la tarde. Para Ciudad Guzmán, 32 por la tarde, 16 en el amanecer. Ahí sí, vamos a tener lluvias en la tarde-noche en Ciudad Guzmán. Medio nublado en Puerto Vallarta, 31 por la tarde, 26 en el amanecer. En Los Ángeles, en Los Ángeles el tiempo con alguna que otra nubosidad, sobre todo en horas de la tarde, 69 grados Fahrenheit por la tarde. O sea, se siente fresco en la tarde allá en Los Ángeles, 59 en el amanecer de mañana. Los próximos tres días no nos va a dejar la lluvia aquí en la zona metropolitana. Vamos a seguir con lluvias desde el viernes, sábado, domingo. 31 grados, 32 la temperatura por la tarde, 17, 18 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles el tiempo cambiante. Mañana 69 grados igual que hoy en la tarde. El sábado 70 grados estará nublado. El sábado se va a sentir algo de frío, producto de esa combinación de humedad con nubosidad y temperaturas algo frescas. Y el domingo la temperatura asciende de nuevo, 76 grados Fahrenheit. 59, 61 grados se mantiene en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.